Música Hoy va a dormir en nuestra cama y todo sigue el aire en nuestros brazos Nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aún te amo y creo que hasta más que ayer La niebla venenosa no te deja ver, me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar tu tanta falta de querer Hacia atrás sabía escucharte y ser tu convicción Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no Como fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer